Bienvenidos a la fiesta esta señoras ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo, sin la guerra, de verdad La vida se hace demasiado oculta Con un cual marcha y cruzada De verdad ¿Qué pasa en los barrios? ¿Qué va a pasar? Hijos de los putas de un lado Y ustedes del otro ¡Vamos! Saliendo a ver Saliendo a ver Saliendo a ver ¿Qué pasa en los barrios? Saliendo a ver Saliendo a ver Saliendo a ver ¿Qué pasa en los barrios? Día de gloria para el vecino que arrastra el 505 Sale a pisar, a comerle la cara al sol Pero la suerte a veces la amante sin bondilla Le cruza un curva dormido, lo estampa contra un cambio Saliendo a ver, saliendo a ver, saliendo a ver Que pasan los barrios El pelado está hasta las manos, se puso las pilas A pura diez horas corridas en el corralón Junto a mi gente para mandar a su novia Le quise al cuchillo Y ella no liga, anoche tejió su primer escarpín Y las vecinas vagando por no llorar Una pizzería que no siga más Un marador, nana, un potero Y una pared que le pide a un amor ¡Vamos! 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 Un gran caso, el hijo del cana Repite de nuevo Siete a paso, el viejo se entera le arruina los huesos y se basta el campo, se mete una nueve en la boca y de golpe se llena la siesta de sangre y dolor. Saliendo a ver, saliendo a ver, saliendo a ver que pasa en el baño, saliendo a ver, saliendo a ver que pasa en los baños. Y los domingos de pico y de cancha y el almacén que se cae, se cae nenas que crecen, hijos que calman y una pared que le grita un amor no puedo olvidarte. Saliendo a ver, saliendo a ver, saliendo a ver, saliendo a ver, saliendo a ver. Saliendo a ver, saliendo a ver, saliendo a ver. Muchísimas gracias. Un gran amigo, un orgullo, un honor con nosotros el señor Ricardo Amocho. Dice que sabe tocar reggae, a ver, saliendo a ver. Una vez el coche que tocó uno. ¡Oh! 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 No chamuches, no chamuches No chamuches, no chamuches Así que saliste a pasear con la chapa recién lustrada Así que saliste en los diarios con cara de toro cambió De tanto mover las plumas te vas a quedar pegado Es una que ladra, que no pone huevos ni que te tomo No chabuches, no chabuches, no chabuches No chabuches, no chabuches, no le chabuches Lleva-nos a tener, que nada es gratis en este cultivo No chabuches, no chabuches, no chabuches Pero si dices tu que te adiesto Ya cargareando, ranas viñando Cargarás perretas, cerro de ardejas Se llevara, te da tu hermana, ángel naturo Espera que unido, una sonrisa por acá Por acá, estudiando por atrás Ahí va amarrado, siempre rodeando Siempre cerca de Macala Lleva-nos a tener, que nada es gratis en este cultivo No chabuches, no chabuches, no chabuches No te amuches 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 el homenaje a los desaparecidos, que dice así, madre, quisiera ser mago. Mago, ¿para qué hijo quiere ser mago? ¿Para sacar la blanca paloma de la galera? No, madre, para resucitar a los desaparecidos. Un paréntesis a la pena, siguen los caballeros de la quema. La noche se arrastra, como en pronta, cabeza llana con furor y caballeros. Todos los daos están cargados, cada esquina es una tinta, y cada esquina es una tinta. Los barrios pueden ser mi chera, cuando van a tener la vida en el tránsito, que en las musicas, que no se acuestan, que a mi hermano es pasiva, que a mi hijo de mano es pasiva. ¡Ay, no! ¡No de la neta! ¡No de la neta! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.